Fuimos a comer sushi. La actitud que una mujer tiene hacia la comida suele coincidir con la actitud que tiene en la cama. Así que se lo comenté, por lo que la comida se hizo bastante divertida, ya que ella sabía que mientras comía frente a mí, me revelaba las claves más secretas de su comportamiento íntimo. ¿Es verdad eso? me preguntó asombrada. Compruébalo con tus amigas, le dije. La que come mucho, de todo y con ganas, suele ser antojadiza y gustosa en la cama. La que es que esquillosa y quejumbrosa, también suele reflejar esa actitud en el acto amoroso. Tal vez solo practicará un par de posiciones, pero nada muy arriesgado, porque también se queja mucho. ¿O qué tal la que siempre come con cara de fuchi, que no le gusta nada? Dile que te cuente un poquito de su vida íntima y si accede, verás que muchas cosas en el acto le parecen asquerosas. Me gusta platicar eso porque, aparte de que es divertido, pues hay muy poco margen de error, siempre es interesante aprender un poco de cómo leer a las personas, conocer su naturaleza. Porque quien conoce, quiere, aprecia. Y porque es de esas cosas que uno nunca termina de hacer, conocer a los demás y a uno mismo. La mente humana está menos explorada que el fondo de los mares. Y es apenas el principio. Ayer leía que el cerebro de la humanidad está en su etapa infantil, pues tiene apenas unos 100.000 años, mientras que los dinosaurios, por ejemplo, evolucionaron durante 160 millones de años. De todo eso hablábamos. Mi platillo favorito es la plática de mi acompañante. Ah, y en el fondo había una pecera. ¡Ajúna! ¡Gracias! ¡Gracias!